Este domingo 19 de febrero se van a realizar las elecciones presidenciales en Ecuador. Las campañas ya terminaron y desde el jueves comenzó a regir el silencio electoral, que es para garantizar la reflexión del voto. Vamos a conversar sobre este tema. Nos acompaña el analista político de la Universidad de Chile, Cristóbal Lagos, que además también estuvo trabajando algún tiempo con el gobierno de Rafael Correa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Analicemos lo que va a pasar este domingo. Porque hay un punto interesante que tiene que ver con el término de los 10 años en que estuvo Rafael Correa encabezando Ecuador, pero las encuestan tan posiblemente como ganador a Lenín Moreno, que representa un cierto continuismo. Exacto. Lenín Moreno fue el vicepresidente del primer periodo de Rafael Correa. Él se destacó por haber hecho las políticas sociales más grandes de los últimos tiempos que hizo el gobierno, sobre todo en el tema de discapacidad. Lenín Moreno es una persona que, después de un accidente, después de un asalto, le disparan en la espalda y queda aliciado. Él se preocupó de instalar ese tema a nivel, primero en Ecuador, luego como encargado en la ONU, de la misión Manuel Espejo, que fue la misión que se hizo desde la vicepresidencia en el primer periodo de Rafael Correa. Son dos perfiles distintos, pero es continuidad. Darle un aire al proceso, darle nuevas fuerzas, nuevos temas, nuevas cosas que van saliendo, cosas que se cumplieron, cosas que no se cumplieron después de 10 años. Y al parecer la gente está contenta con lo que ha hecho Rafael Correa, con lo que ha hecho la Revolución Ciudadana, porque 8 de 10 encuestas dicen que Lenín Moreno gana en primera vuelta. Y claro, ese es un punto que también te quería preguntar, si es que efectivamente se logra en primera vuelta, ¿por qué tiene que por lo menos superar el 40% o tener 10 de diferencia con su contendor más cercano? Sí, lo que hoy día tenemos, igual hay que restarle los votos blanco y nulo, que en Ecuador son una institución. Siempre en la segunda mayoría de todas las elecciones son los votos nulos y blancos. ¿Y quiere decir que el voto también es obligatorio en Ecuador? Exacto, el voto es obligatorio, no para toda la gente, para los mayores de 18 años, hasta los que tienen 65. Los extranjeros, los que son residentes, los que son menores, no tienen obligación de votar. Pero Ecuador tiene altos índices de participación, lo más probable es que Lenín Moreno gane en la primera vuelta, pero hay un 45% de los electores, según las últimas encuestas, que no ha decidido su voto. Algo muy importante. En el último tiempo también se ha visto una fuerte campaña de parte de la derecha, de anticampaña básicamente, con algunos escándalos que se han tratado de poner sobre el tapete, ahí hay algunos movimientos bastante extraños. ¿Y ese 45% puede revertir esta tendencia de lo que está indicando esta última encuesta? ¿Podría haber una posible sorpresa en este domingo? Sí, de todas maneras. De todas maneras, hoy día solamente el 65% de la gente dice por quién va a votar. Hay un 45% que no se ha pronunciado. Sin embargo, si uno hace estimaciones de ese 45%, la mitad debiesen votar por el gobierno y con eso ganaría a Lenín Moreno. ¿Podría pasar algo diferente? Sí. O sea, pueden juntarse, recordemos que son ocho candidatos los que están compitiendo contra Lenín Moreno, y el candidato más cercano es un ex banquero, ministro de Estado, cuando se hace el feriado bancario en Ecuador, que hizo que se fueran cuatro millones de personas de Ecuador. Y él es la segunda mayoría dentro de las opciones, y Lenín Moreno le está ganando por bastante más que 10 puntos. Dentro de las cosas, porque cuando uno hace una revisión del análisis que hacen algunos medios internacionales, y también lo que se puede ver de lo que están opinando los mismos medios en Ecuador respecto al tema, hay visiones bien disimiles respecto a lo que pasa en materia económica. Ahora, muchos consideran que precisamente Rafael Correa, a diferencia por ejemplo de otros gobiernos bolivarianos, o por ejemplo con la compleja situación que tiene Venezuela, ha logrado una estabilidad en ese aspecto, sobre todo con bastante inversión pública, bastante infraestructura pública, que eso ha sido como un pie, un puntual bastante interesante de lo que es su propuesta a nivel gubernamental. Pero otros precisamente cuestionan eso, consideran que había un excesivo gasto público, y que eso ha hecho que existe también una deuda importante en Ecuador. Si uno revisa los datos de la deuda de los últimos 20 años en Ecuador, no estamos en los procesos de mayor deuda. Hoy en día la cifra llega máximo a un 39%, en los años 90 la deuda era muchísimo más alta. Si el gobierno tuvo algunos problemas por algunas demandas internacionales, que hay en algunos juicios que se están dando en Estados Unidos contra el gobierno, por algunos acuerdos que se firmaron anterior a este gobierno, por otro lado tenemos que pensar que el 50% del PIB de Ecuador es del petróleo. Y hoy día con los niveles de ingresos, obviamente el gobierno lo que ha hecho es tratar de paliar esta crisis por medio de algunos préstamos, por medio de adelanto de algunas ventas de petróleo, y por medio de liquidez, sacar liquidez de algunas inversiones. Un caso, Ecuador en el último tiempo tuvo que privatizar una de las ocho proyectos hidroeléctricos que hay en el país. Ecuador va a pasar de ser un país que importaba energía eléctrica a un país que exporta energía eléctrica, y el gobierno lamentablemente tuvo que, por liquidez, tuvo que vender una de estas hidroeléctricas, pero la infraestructura que se ha montado en Ecuador, tanto a nivel público, ha hecho que la economía funcione bastante bien. Independiente de lo que plantean algunos expertos, ¿que podría ser una problemática el tema del déficit fiscal? El déficit fiscal en los años anteriores era mucho mayor, mucho mayor. O sea, eso es un argumento que está un poco rebuscado porque los índices de deuda no son los que se planteaban en los tiempos de crisis. También tenemos que recordar que Ecuador está dolarizado, no por decisión del presidente Rafael Correa. Él siempre ha dicho que está en contra de la dolarización. Sin embargo, después de que se hace el feriado bancario en Ecuador, se dolariza la economía, y eso hace que Ecuador no pueda emitir dinero. Entonces solamente sirven los dólares que le llegan básicamente por el petróleo. Eso hace que la crisis sea mucho más difícil de manejar, que tenga menos... Pero Correa, como un muy buen economista, como un doctor en economía, profesor de universidades de economía, él ha tomado otro tipo de medidas que han podido sortear un poco esta crisis. Es cosa de ver a nivel internacional cómo está Argentina, cómo está Brasil, cómo está el resto de los países del continente, y vamos a ver que la crisis que hay en Ecuador es bastante menos profunda que el resto de la gente, que el resto de los países latinoamericanos. Y en eso tal vez, si bien él tiene un modelo socialista, y se hace tal vez la comparación respecto a lo que sucede en Venezuela, hablábamos también de Bolivia, de este modelo bolivariano, sí tiene ciertos guiños y mayor, tal vez menos complejo desde el punto de vista de, por ejemplo, incentivar el rol que debe tener el Estado desde el punto de vista de reactivar la economía. Esos son los puntos que se le destaca, por ejemplo, a Rafael Correa. Ahí tuvo una estrategia un poco distinta, tal vez, a lo que se ha visto en estos otros dos países. Y ¿crees tú que ese es un punto de distinción, tal vez, y que por eso existe una cierta posibilidad de un cierto continuismo también? Yo creo que son realidades diferentes. Yo creo que son procesos que vienen de momentos muy diferentes, que parten de momentos diferentes, que tienen ritmos diferentes, con actores muy diferentes. Entonces, creo que lo que hay que destacar ahí es que Rafael Correa, como un economista muy bien, con muchos instrumentos, ha logrado mantener la economía a flote a pesar de todos los problemas, a pesar de algunas guerras que han hecho en algunos sectores. Y el tema del empleo, que también tiene que generar hartas problemáticas. Sí, han tratado, la oposición, la derecha, han tratado de instalar que el tema del desempleo, si uno revisa las fuentes respecto a Latinoamérica y Ecuador, es de los países que tienen menos desempleo, de toda la región. Entonces, ha sido como un argumento más o menos forzado el tema de la deuda, es falso, el tema del desempleo. Lo que sí hacen es que repiten todo el tiempo esto y hacen creer a la gente que efectivamente está ese tipo de... Pero hoy día, por ejemplo, nosotros lo podemos ver en Chile, ecuatorianos que estén llegando así de grandes cantidades, como eran los 90, no se pasa. En los años 90, 4 millones de ecuatorianos tuvieron que salir del país por razones económicas, después de un feriado bancario que hizo el candidato que hoy día es Guillermo Lazo, el segundo candidato con la segunda mayoría. Dentro de las cosas que se plantean también como los puntos complejos o que han generado también bastante controversia del gobierno Rafael Correa, está la relación que tenía con la prensa. Ahí ha habido ciertas dificultades y él mismo tenía que responder respecto a esas tensiones y, por ejemplo, lo que tiene que ver con el pago de ciertos medios por algunas situaciones en las cuales él no le ha parecido que la forma de informar ha sido adecuada. ¿Tú crees que existe efectivamente una libertad, como se tiene que entender, de la prensa para ejercer su trabajo también en Ecuador? A ver, primero hay que aclarar varias cosas. Después de la Asamblea Constituyente de Montecristo, en el año 2006, se hizo una ley de comunicación. Uno de los mandatos de la Constitución fue la ley de comunicación que básicamente pide a los medios que sean responsables y que no emitan información falsa y que da derecho a réplica cuando uno ataca a una persona y que son cosas mínimas de democracia que tiene que tener cualquier medio. Obviamente que hay medios que nunca lo habían hecho, que decían lo que querían y no tenían ninguna sanción y hoy día se escandalizan cuando el Estado, a través de la Supercom, que no es el presidente, no es la decisión del presidente ni porque al presidente le pareció mal. Hay un reglamento, hay una ley que está basada en la Constitución con los principios que rigen a la sociedad ecuatoriana y se aplica la ley para todos los canales, para los privados, para los públicos. La mayoría de los medios en Ecuador son privados, los medios con mayor visibilidad son privados, no se ha cerrado ningún medio. Entonces creo que es un poco ficticio esta. Lo que pasa es que estaban acostumbrados algunos periodistas que el presidente no tenía derecho a réplica. Y Correa en eso es claro. O sea, cuando Correa dicen cosas falsas sobre él, él cree que tiene el derecho a decir lo contrario. Ok. Cristóbal, te queremos agradecer también muchísimo a estar junto a nosotros y estaremos atentos a lo que pase este domingo entonces en Ecuador. Gracias. Muchas gracias. Gracias.